Bueno, ya estamos de regreso y bueno, yo muy contento de tener aquí la presencia de tres integrantes del Cabildo, de la capital del Estado, además con diferentes visiones de diferentes fuerzas políticas. Adrián Camacho Trejoluna, ¿cómo estás? Arnaldo, ¿cómo estás? Un saludo a la auditoría. Regidor del Partido Revolucionario Institucional. Ramón Izaguirre, que es el síndico, que llega por varias expresiones políticas y que más bien te defines como independiente. Y bueno, Memo Torres, que eres regidor por el Partido Acción Nacional. Gracias, buenas tardes. Hemos platicado otras veces. Entonces, bueno, el tema central por el que yo los invito a platicar es este asunto de que, como cualquier hijo de vecino, el Ayuntamiento de Guanajuato le debía dinero al SAT, no más que de mucho tiempo y mucho dinero, ¿no? Y esto se está tratando de resolver. Hubo necesidad de recurrir a un apoyo del gobierno del Estado a través de un préstamo, que es un adelanto de participaciones. Pero ¿alguien dejó de pagar estos impuestos alguna vez? Ha habido expresiones, he escuchado algunas, he leído otras, como lo que escribe Carlos Arce el domingo. El domingo, una interesante columna. ¿Por qué no también se hace una investigación de esto y hay responsabilidades? Que esto no signifique un perdón, pero también, bueno, ¿cómo va a agravar esto al Ayuntamiento de Guanajuato? ¿Y cómo complica las relaciones al interior del Cabildo? Bueno, no sé quién quiere empezar. Pues, si quieres, comento cómo se llega a esta situación y a esta cantidad, Arnaldo. La obligación de pagar estas cantidades al SAT, bueno, siempre Hacienda ha retenido el impuesto sobre la renta, que es un impuesto sobre un ingreso que recibe cada trabajador del municipio. Hoy tenemos alrededor de, no menos más, no menos menos, 1.600 trabajadores. El problema es que siempre también se buscó que, o sea, se grababa el salario y siempre se buscó que hubiera prestaciones que no eran grabables. A partir de 1985, si no me equivoco, alguien tendrá la precisión más correcta, Hacienda determina que todo ingreso es grabable, prácticamente todos los ingresos. Sin embargo, muchas administraciones... Para combatir evasión que se hacía el sector privado y el público. Exactamente, porque te daban una ayuda económica, un bono. No, lo resulta que el sueldo era el mínimo y las prestaciones eran todas. Así es, efectivamente. Y entonces, pues no estaban grabadas. Hacienda dice, a mí me pagas sobre todos tus ingresos que tengas. Y entonces, pues sí, se siguió reteniendo el ISR y enterando el ISR, pero solo sobre lo que se venía haciendo, que era sobre el sueldo, no sobre las demás prestaciones. Y haciéndose una bola de nieve. ¿Y Hacienda notifica a la administración a la que le toca este cambio? Hacienda lo notifica en diferentes momentos, incluso a administraciones anteriores. Sí, el SAT ya específicamente. Incluso tenemos conocimiento que hubo en 2013 un acuerdo firmado por el presidente de la República invitando a regularizarse y decir, a ver, regularícense y ya lo de atrás ya no hay ningún problema. Pero a cambio de esto, regularícense. Porque debe ser un problema generalizado en el país. De muchos ayuntamientos, estados, paraestatales. Todas las entidades públicas. Los poderes. Todas las entidades públicas, yo creo. Entonces, bueno, no se hizo esto. ¿Por qué no regresamos a cinco años? Bueno, pues porque los créditos vigentes, los créditos no prescritos. Hoy le importan 72 millones de pesos que se tuvieron que haber retenido. No se retuvieron. Eso es algo muy importante. No es que ninguna administración se haya quedado con ese dinero. Bueno, las administraciones anteriores fueron omisas en retener correctamente el ISR. Y las administraciones, pues, hemos obligado solidarios ante la autoridad fiscal para pagar esta cantidad. Entonces, el SAT dice, en lugar de ir y cobrarles a 1.600 trabajadores quincena por quincena o anualmente lo que me deben de ISR, pues se lo cobro al retenedor. Para eso somos retenedores, ¿sí? Y fuimos omisos en retenerlo correctamente. Entonces, a la administración en la que participamos, Memo y con Adrián, nos llega la invitación y nos dice, regularícense. Y entramos en un proceso de regularización con el SAT, que creo que es la posición más cordial, más amigable de decir, a ver, arreglemos las cosas bien. Y eso es lo que nos lleva hoy a autodeterminar estos números más, números menos 60 millones de pesos, a decir, sí es cierto, nunca se cobraron, somos obligados solidarios, no los tenemos tampoco. Le pedimos al gobierno del estado, como tú lo referías al inicio, un adelanto de participaciones. El gobernador, con una gran disposición y una gran rapidez, dijo sí. Y con un gran esquema, además, porque en un acuerdo que se tiene con el gobierno federal, nos puede regresar una parte de ese importe. Entonces, ese es a grandes rasgos el escenario en el que hoy estamos, que va a permitir dejar a la administración saneada en torno al ISR. Un dato que es importante es, esta administración está pagando el ISR correctamente sin incrementarnos ningún salario. Muchas administraciones lo quisieron... O sea, a los trabajadores ya se les descuenta. Ya se les descuenta correctamente. Esto ya se detuvo en un momento dado, se debe lo anterior, pero ya nos está generando un nuevo... Sin que hayamos incrementado los salarios, sino... O sea, la gente paga más. La gente paga más. O sea, la hora la estamos deteniendo correctamente. Sí. No es fácil. No sé, Memo, tú. No, adelante. Porque en otras partes ha ocurrido que el gobierno les otorga un incremento para que con eso paguen, ¿no? Exactamente. Bueno, yo diría que Guanajuato, esta administración ha sido distinta de otras, porque le ha entrado a estos temas que no son fáciles, que muchas administraciones prefieren darle la vuelta... Catear el bote, digo yo. Y se vuelve a alcanzar el bote. Al pasar los días, al pasar los años, y nadie le entra. Decir que, pues, de repente se oye muy fuerte y se oye muy escandaloso, decir que los últimos cinco años tienen errores y se tienen que pagar, eso es cierto. Pero la otra parte también de la verdad es que así se ha venido pagando desde siempre, no nada más el municipio de Guanajuato, sino los 46 municipios y los otros poderes. ¿Qué es lo que hacían? Eso, pero esa explicación está bien, pero yo no la comparto mucho. Por eso es como cuando dicen, el gobierno estaba espiando y alguien te dice... Siempre he espiado. No, 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 pero a estos los cachamos y ahora tienen que responder por ello. De repente hay que poner un alto a las cosas, ¿no? No porque siempre se hayan hecho. Exacto. Eso es justo lo que estamos haciendo nosotros. Todo mundo lo hacía así. No nada más los... Estamos hablando de cinco años atrás, porque es lo que te... Antes de que prescriba, pues, es lo que te puede todavía solicitar el SAR. Pero, a ver, en Guanajuato, desde el 85 para acá, ha habido administraciones del PDM, del PRD, del PAN, del PRI, y todos hacían esto, que tampoco es que se estuvieran llevando un dinero o que estuvieran desviando un dinero. ¿Qué era lo que hacían? Calculaban mal al trabajador, le hacían su cálculo sobre algunas previsiones sociales, sin embargo, la ley decía que incluso esas previsiones sociales también tenían que grabarse. Entonces, pues, para no dañar al trabajador, que es todos los trabajadores, desde el de Limpia hasta los directores y el ayuntamiento, lo que se hizo fue patear el bote. Nosotros, ¿qué hacemos? Vamos a entrarle. También le entraron otros municipios. ¿Qué hicieron otros municipios? Aumentémonos el sueldo para caer en donde estamos y vamos a seguirnos llevando los 10 o 20 pesos que nos llamaban, nos aumentan el salario, se hace el cálculo y yo sigo llevándome esos 20. ¿Y grabas las finanzas municipales? Fuimos nosotros, la verdad es mi reconocimiento a mis compañeros de todas las fracciones, que lo debatimos mucho, vimos muchos esquemas, nos reunimos con expertos en la materia y decidimos que no era conveniente que el municipio hiciera un ejercicio y nos pagara, porque al final del día iba a ser un pago disfrazado del impuesto que a nosotros nos correspondía. Hoy por hoy, nosotros, y en mayor medida de los que más ganan a los que menos ganan, estamos pagando correctamente desde este año y lo que es la conclusión es que estamos recibiendo menos de lo que recibíamos. Impacta menos a los trabajadores de menos ingresos. Sí, es claro. Aunque los impacte de todas maneras. ¿Y cómo se ha resentido eso? Pues, yo creo que de manera muy responsable lo que es los niveles de directores, regidores, síndicos, el presidente municipal, si ha habido una buena aceptación. ¿Por qué? Porque ya teníamos que poner un alto a este tipo de prácticas, de ser omisos a la ley. Aquí la gravedad es que ahora tenemos que mandar un mensaje ciudadano, un mensaje muy contundente, y es quiénes fueron los responsables de este boquete y que se les sancione y que se les requiera para que paguen el daño causado al erario. ¿Cuál es la percepción ciudadana ahorita? El día de ayer me decían unas personas, ¿no es posible que los ricos en ese concepto tienen a los funcionarios públicos? ¿No es posible que los ricos no hayan pagado los impuestos? Y ahora nosotros que vivimos en comunidades rurales, que tenemos carencias, que no tenemos camino, que no tenemos agua, que el alumbrado público es deficiente, que la recolección de basura es deficiente, nos impacta a nosotros y con nuestros impuestos tengamos que pagar la irresponsabilidad de otros. Ese es el malestar ciudadano. ¿Por qué? Sobre esto se tomaron acuerdos en el ayuntamiento. Sí, y en ese sentido yo creo que es muy importante los acuerdos que recogió el ayuntamiento en la pasada sesión, a propuesta, como lo refería Adrián, prácticamente de todos. Se recoge un acuerdo para hacer una investigación de los cinco años anteriores, porque ahí puede haber un daño patrimonial. Se recoge un acuerdo para hacer una investigación administrativa en términos de las prescripciones que establece la Ley de Responsabilidades Ardondo, que son prescripciones ahora muy largas, incluso hasta de 20 años, para ver qué es lo que pasó desde entonces para acá. Y se recoge también la necesidad de hacer una investigación muy acuciosa de por qué, esto que se ha mencionado así, por qué no se estaba timbrando correctamente la nómina. Y este timbrado, o sea, esta forma de presentarle al SAT correctamente la nómina que te permite el reintegro del ISR, que Hacienda te regrese todo el ISR que le estás pasando, por qué no lo habíamos estado haciendo correctamente, porque esto también puede causar un daño patrimonial ya directamente a esta administración calculado en aproximadamente 29 millones de pesos. Entonces creo que con eso se está cubriendo toda la gama de cuestiones a investigar. O sea, no hay la negativa a investigar. Incluso algunos dijimos, bueno, la Contraloría, Memo, por ejemplo, dijo, hay cosas que tienen que revisarse por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas o por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. O sea, que entren todos los órganos de control que sean competentes a analizar cualquier conducta que pueda ser analizable en esto. O sea, no se está cubriendo esta cantidad a cambio de impunidades, a cambio de silencios, a cambio de nada. Se está cubriendo, creo que también asumiendo la responsabilidad de que haya las investigaciones correspondientes. ¿Investiga el propio ayuntamiento? ¿Investigaría de parte del ayuntamiento la Contraloría, pero se pidió, que fue una petición puntual de Memo, la intervención de la Secretaría de la Transparencia y de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Entonces, y si hubiera otros organismos competentes, la verdad es que creo que la disposición del Pleno del Ayuntamiento es que haya una investigación absoluta de todo esto. Déjenme dar la bienvenida a Giovanna Rocha, que se integra a la mesa también, regidora por el Partido Revolucionario Institucional. Bienvenida, Giovanna. Gracias, buenas tardes. Pues a ver, platícanos tú cómo estás viendo el acuerdo que se tomó, las consecuencias, cómo impacta esto en el flujo de este año, por ejemplo. Mira, lo que creo importante es agradecer la invitación. Creo importante que estemos un grupo de regidores, de regidoras, debatiendo y analizando con puntualidad un tema que pudo haber sido, como en otras administraciones, un trámite. En este caso no. En este caso creo que ha habido un alto involucramiento y conviene tener este tipo de espacios. Te agradezco mucho el espacio, te agradecemos el espacio, porque también creo que no hemos logrado transmitir a la ciudadanía de qué se trata y poder señalar que no es un tema de mala administración de recursos de esta administración, poder señalar también que no es una cacería de brujas y poder señalar en este sentido que se están buscando todas las alternativas y que estamos poniendo en la mesa. Cada una, en alguna de las reuniones se mencionaba que entre más preguntas se hacían, nuevas preguntas salían. Y yo creo que varias y varios lo vemos esto por demás benéfico. De eso se trata. Tratar de entender en qué momento a una autoridad municipal se le hizo sencillo obviar el pago de los impuestos. Identificar no solamente el tiempo, en el tiempo, sino los responsables. Sí conviene por un tema de transparencia, no es un tema de deslindarnos. Creo que esta administración está haciendo frente. La idea es que lo hagamos de la mejor manera. Y de lo que sí creemos es que para poder hacer eso hay que tomar decisiones. Tomar decisiones no solamente presupuestales, sino incluso de perfiles. Hoy por hoy nos encontramos con que estas conformaciones de administraciones que se hacen sin tener en cuenta perfiles, pues también tiene costos. Un área de recursos humanos que ha adolecido de perfiles para poder, y no solamente recursos humanos o tesorería, para poder identificar con puntualidad que estábamos siendo omisos. Y el argumento de que otros municipios están igual o peor, no solamente es irresponsable, no aplica para este municipio. O que así se ha hecho siempre. O que así se ha hecho siempre. Entonces, qué bueno que hay una pluralidad de posiciones. También habremos de decirlo. No ha sido fácil poner en la mesa el que al paralelo de cubrirlo. Vayamos hacia atrás. Es importante. Y aquí Guanajuato, que ha sido un municipio que se ha caracterizado por el paso de diferentes partidos políticos, abre la posibilidad de que no haya complicidades para nadie y que haya importantes lecciones, no casería de brujas, importantes lecciones sobre que hoy, si no aprendemos a gobernar con legalidad, seguiremos fomentando los casicazgos en los gobiernos locales. Adrián. Mira, yo traigo aquí una lámina que quisiera compartir y platicarla, que esto es lo que hemos conseguido en este debate. Si hay una estrategia, si hay una estrategia en cómo tener los mejores resultados de este pendiente que existe y para que no se quede la ciudadanía con toda la razón de decir, vamos a pagar 60 millones de pesos, por supuesto que eso alarmaría a cualquiera. Hay una estrategia que hemos construido en donde esos 60 millones van a ser mucho menos. Decir primero que los 60 millones corresponde a este adelanto de participaciones que nos da el gobierno del Estado. Sin embargo, de esos 60 millones, 25 millones, casi 26 millones, si así me lo permiten, es producto de un convenio que hace la federación con el Estado. El SAT le dice al Estado, tú cobra eso y tú quédatelo. Decir aquí que el gobierno del Estado también ha sido solidario con el municipio y ha dicho, bueno, pues yo no quiero abrir ese boquete, se los regreso. Y por otro lado, en el momento en que se haga el timbrado correcto, como lo explicaba Ramón, existe también, pues a través de la ley de ISR, lo que le llaman el regreso vía ISR participable. Estos 29 millones que nosotros ahorita vamos a erogar, se nos va a regresar, y eso es una cosa hecha y está en ley, vía ISR participable. Págame ISR y yo te lo regreso. O sea, lo sacas de esta bolsa y te lo pones en esta otra bolsa. Sí, nos van a faltar alrededor de 5 o 6 millones de pesos. El boquete es menos considerable. Y es un boquete que se abre, también hay que decirlo, hasta 2018. Pero había que tomar la decisión y había que conseguir los 60 millones. Esta diferencia de cerca de 5 millones, 6 millones a la que se refiere Adrián, va a impactar en el presupuesto de 2018, no impacta en este momento. En este momento, por el 75% de este ISR que regresa a gobierno del Estado, no se reporta un impacto en el presupuesto 2017. Lo podemos cubrir perfectamente. Y esto, o sea, porque las amortizaciones se están cubriendo hasta septiembre de 2018, o sea, en lo que resta de la administración. Entonces, creo que en términos de asumir una decisión, se ha asumido, yo sí lo creo, y creo que también es el sentir del resto de los compañeros, la mejor decisión, sí costosa, pues, pero no se podía, como lo mencionaban Adrián y tú, seguir pateando el bote, entrarle a un costo real. Bueno, se nos puede decir, bueno, pues estos recursos que te regresan los podías invertir en otras cosas. Entonces, sí, sí es cierto, bueno, hoy lo estamos metiendo en un asunto que se nos volvió urgente, que era necesario atenderlo, porque si no, de todas formas, el SAT te puede recortar participaciones, de embargo, se puede cobrar, pues, en automático. Entonces, a final de cuentas, vamos a estar pagando entre 5 y 6 millones de pesos con presupuesto directo y en 2018. Entonces, creo que tiene muchas bondades. Obviamente, a lo mejor se han generado muchas confusiones, y estas confusiones que tiene la sociedad, que se refería a Memo, algunas de ellas, bueno, hay que decirlo, también a veces se tienen en el interior del ayuntamiento, Giovanna refería algunas, a veces en el interior de la administración, si es la opción correcta, si no es la opción correcta, y nos ha llevado incluso a debates, nos ha llevado a diferencias al interior, pero también nos ha llevado hoy por hoy a los 15 miembros del ayuntamiento a estar de acuerdo en que esta es la mejor solución. Este ánimo de diálogo y de llegar a acuerdos, ¿puede inaugurar una nueva etapa en el ayuntamiento? ¿O hay otros temas donde no hay todavía esta posibilidad de llegar a consensos? Yo creo que... Ganó la oposición. Ganó la oposición. Yo creo que el debate al interior es muy sano, nosotros a veces no coincidimos, pero existe el respeto, creo que es una riqueza que tenemos en el actual ayuntamiento. Yo en cuanto a este tema, aplaudo la decisión de cómo le dimos solución, me preocupa el tema social porque a lo mejor hubiera sido muy interesante haber pedido este dinero para cumplir más fehacientemente lo que nos marca el 115 constitucional, darle servicios públicos, municipales, la correcta administración de la hacienda pública y todo lo que abarca el marco constitucional. Pero... El ordenamiento urbano de la ciudad. Exactamente, todo lo que se plasma jurídicamente y que lo podemos llevar a cabo. Hubiera sido muy distinto pedir dinero para hacer obra pública, para poner orden en la ciudad, que esta situación donde estamos pidiendo el dinero para pagar los errores y la irresponsabilidad por no aplicar la ley correctamente, que era muy clara y que es muy clara, de los anteriores funcionarios públicos e incluso de los actuales, porque no saben timbrar. En lugar de estar proyectando obras sustanciales para Guanajuato, una transformación de la ciudad que está amenazada por muchos lados, hay que andar resolviendo problemas del pasado. Efectivamente, es una administración donde nos... Desgasta tiempo y recursos. Y acorta los tiempos. Yo destacaría adicional que también es importante que la ciudadanía vea la utilidad de tener un ayuntamiento. Es decir, qué hacen los regidores, qué hacen los síndicos, qué hace un cuerpo colegiado de 15. No solamente la figura de un presidente. Y creo que este tipo de casos y algunos otros que esta administración ha debido enfrentar le han dado vida a esto. Regidores y regidoras más involucrados, síndicos, participativos, no solamente levantando la mano. Creo que también hay que inaugurar esas etapas de ir socializando que el conflicto no necesariamente es un aspecto negativo. Es necesario para poder poner en la mesa una serie de opiniones diversas y establecer posturas. E insisto, también darle vida a la función que debe de caracterizar no solamente a los regidores de oposición, sino a los regidores de casa, que tendríamos que empezar siendo los principales autocríticos de un proyecto de gestión. Yo creo que sería lo destacable de este tema y de muchos otros que tenemos en la mesa. Yo creo que el mejor momento para plantar un árbol es hace 30 años. Si nosotros queremos un árbol y queremos que la sociedad disfrute de esas sombras, etc., tenemos que hacer un día una reunión como esta que hicimos, debatirlo mucho y cambiar el rumbo que tenía. Porque si no, vamos a alcanzar ese bote y nosotros vamos a ser los que estemos observados en la siguiente. No es una decisión fácil, no es una decisión popular. La gente tiene razón, Memo, mejor gasten eso en otras cosas. Sin embargo, esto es un tema de arreglar una omisión de muchos años. No nada más los cinco que nos están pidiendo, sino de todas las administraciones de todos los colores. La buena noticia es que esta administración se compromete, lo hace distinto y vamos a echarle para adelante de cara a la ciudadanía, que es lo que más le preocupa. Pero vemos temas que siguen dividiendo el cabildo, como esta recontratación de dos funcionarios que habían sido cesados y que ahora regresan por la puerta de atrás de las coordinaciones o de las asesorías, ¿no? Eso no crispa algunas cuestiones ahí. Yo lo que creo, Ardondo, mira, hemos estado juntos en decisiones muy, muy importantes. Lo hemos estado, por ejemplo, recordarás, en temas de mesas y sillas, en muchas cosas que habían también venido heredándose, hemos salido prácticamente de manera unánime en el ayuntamiento. O sea, se ha compartido la visión en esos temas. Es cierto, hay infinidad de temas en los que todavía no, en los que tenemos discusiones con la parte administrativa y en los que tenemos discusión entre nosotros, ¿no? Ese es un tema fundamental, ¿no? Porque esa recontratación se refiere básicamente a dos personas que habían salido por desacuerdos con su forma de trabajo con varios de los miembros del ayuntamiento. Yo me incluyo entre ellos. Y, bueno, pues que hayan salido de esa manera y hayan sido recontratados de otra, yo lo he expresado de diferentes maneras, pero si lo tuviera que resumir en una, no me parece otra más que una burla, ¿no? Y eso evidentemente confronta al interior de la administración, de repente nos confronta a unos con otros. Lo que yo rescataría es que sabemos pelearnos en muchos de esos temas y seguimos peleándonos en muchos de esos temas y cuando tenemos puntos de coincidencia también los sabemos aterrizar, ¿no? Y tenemos puntos de incoincidencia a veces entre nosotros. ¿Qué discrepan? Sí, a veces con la administración, a veces con el alcalde, ¿no? Pero también sabemos construir acuerdos, ¿no? Yo creo que, fíjate que algo interesante de este ayuntamiento también es que en cualquier momento vamos a dar un manotazo fuerte desde la sesión de ayuntamiento porque hay temas que nos tienen molestos, por ejemplo, la recontratación de estas personas, como también el que... Recuerden sus nombres porque a mí se me olvidan. Sé que a uno le dicen el bola o... José Luis Rivera Jasso y Ludovico Mata Vega. Ese tema, desde mi punto de vista, es una falta de respeto, ya lo dije en la ocasión anterior que me invitaste, pero también es gravísimo que en áreas como tesorería, como en áreas de recursos humanos y oficialidad mayor, pues no sepan timbrar, no sepan hacer algo elemental con un programita que ni 30 mil pesos les cuesta y que podemos estar recuperando esos 29 millones que están volando. Y la tristeza que nos da varios es, oye, entonces, la mayoría tenemos... Hay ahí compromisos políticos, pero no tenemos gente técnica. Sí, gente técnica que sepa hacer las cosas correctamente y que nos está llevando error tras error. Entonces, eso también implica una responsabilidad directa para ellos, que también la tenemos que profundizar. Muy bien. Y no porque así pasen otras administraciones del PAN, del gobierno del Estado, hay que repetirlo en buena forma. Yo creo que sin importar el color, se tiene que ser responsable. La ciudadanía ya no aguanta esos temas. Vamos a ir cerrando, si les parece. No sé, Adrián y Giovanna, si quieren. Gracias. Creo que sí resulta indigna la comparación cuando se trata de acreditar quién es peor que el otro. Y creo que sí nos falta, y esta es la oportunidad, y lo seguiremos insistiendo, de construir un discurso más congruente. Por un lado, podemos ponernos de acuerdo en una serie de ajustes necesarios, hablando incluso de adelanto de participaciones, evitar, engrosar la nómina, etc. Pero por otro lado, tenemos noticias como estas recontrataciones que, lo he mencionado, me parece que son movimientos innecesarios, porque entonces abonamos a esta confusión que tiene la ciudadanía sobre tenemos, no tenemos, o tenemos para algunas cosas, de qué se trata. Sí nos falta consistencia argumentativa, que se traslade a la praxis. Soy de las que me he manifestado... Si vas a contratar asesores, contrata a unos que sepan timbrar, ¿no? Claro, claro, y no es excluyente, digo, la verdad es que no es excluyente el que puedas tener gente muy preparada y en una de esas la conozcas, ¿no? Nada más asegúrate que tenga la primera cualidad. Hay una serie de acciones innecesarias que desgastan las relaciones al interior, que siguen dando muestras de prácticas donde ya no se reivindica la inclusión de otros y de otras para todas las decisiones relevantes. Pero bueno, seguiremos insistiendo. Hay voces críticas al interior del ayuntamiento que sabemos ser gobierno, pero también somos muy claros en no ser cómplices. Buscaremos que en esta consistencia de adelanto de participaciones, de ajustes necesarios, no prestarnos a otro tipo de acciones. Y yo creo que el área, por ejemplo, pienso en cínicos y regidores, un área que se ha caracterizado por ser cuidadosa de su presupuesto. Estoy segura que va a ser de las primeras áreas que va a seguir proponiendo esta austeridad. Y en este sentido, se tendrá la autoridad moral para seguir exigiendo en el resto de las áreas esta consistencia. De lo contrario, creo que no se entenderá de ninguna manera el mensaje de responsabilidad que queremos dar. La responsabilidad o es integrar o no se entiende, ¿no? Te tocó cerrar, Félix. Espero que resumas los puntos de vista de la mesa. No, rescatar que el ayuntamiento está dando buenas noticias a la ciudadanía y le estamos entrando a temas que por años se evitaron por lo poco popular que pudieran resultar. Decir que como ayuntamiento somos el órgano de gobierno de la ciudad. Me preocuparía que no hubiera estos debates. Me preocuparía que tuviéramos unanimidades ficticias. Creo que el nivel de debate y el nivel de discusión ha abonado a pulir proyectos y a tener mejores resultados. Decir que el presidente municipal Edgar Castro ha abanderado estas causas de hacerlo distinto en esta administración. Vamos a poner orden. Comentábamos mesas y sillas. Vamos a poner orden. Entrémosle. Necesitamos saber quiénes son, dónde están, cuáles son las reglas claras para todos sin que haya privilegios y sin pasar por encima de nadie. Como ese tema, este es un tema más. No es popular, no, pero lo debemos de entrar a la mesa de la propuesta inicial gracias a las intervenciones de los compañeros también, de todos los del ayuntamiento porque es cierto que Carlos, que Julio, que todos los demás le abonaban sus preocupaciones y ponían alternativas de solución. Hoy estamos llegando a una conclusión positiva. El ayuntamiento de Guanajuato está tomando un nuevo esquema que no privilegia a los trabajadores, mucho menos a los de alto rango. Tenemos una estrategia para que esos 60 millones se conviertan en muchos menos, puede ser que hasta menos de 5 y a partir de ahora Guanajuato tendrá este nuevo esquema sin que sea una ficción, sin subirnos los sueldos para caer en donde estamos, como lo hicieron muchos municipios y muchas otras entidades. Yo quiero agradecerles que, bueno, esta mesa, quiero decir que hace unos, quizás uno o dos periodos hubiera sido impensable, invitar a regidores a que unieran a debatirse, hubieran tenido que pedir permiso, quizás el alcalde se hubiera opuesto, la figura central era el alcalde. Creo que los tiempos están cambiando, esto lo refleja, y yo les agradezco mucho que hayan aceptado libremente esta invitación a unidad a platicar. Invitamos a más, ustedes fueron los que pudieron, la agenda se los permitió. Bueno, pues creo que es un espacio para decir cosas y así lo hicieron. Muchísimas gracias. Gracias. A todos. Gracias. Yo voy a continuar, tenemos deportes, pero todavía hay información. En un momento regreso. Gracias. 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 Gracias.